Correo se amplía el plazo para dar servicio al voto por correo, pero en Guadalajara parece que los votantes ya han hecho los deberes, ya que no había colas en ninguna de las oficinas de la ciudad, más allá de las habituales de cada mañana. En principio, el plazo para votar por correo vencía el miércoles 24 de abril y los guadalajareños acudieron a tiempo a las oficinas los días previos. De hecho, el martes y el miércoles sí se registraban colas de hasta 50 personas que obligaban a esperar por fuera de las oficinas. Y es que parece que nadie en Guadalajara quería perder su oportunidad de ejercer su derecho al voto. Las oficinas de Correos de Guadalajara de la Avenida de Francia y la calle Alvar Gómez de Ciudad Real abrían hasta las 12 de la noche, así como la de Azuqueca de la calle Comendador. No obstante, en caso de que alguien aún no lo haya hecho, cabe señalar que el plazo se ha ampliado hasta el viernes 26 de abril a las 14 horas, para que nadie se quede sin depositar su voto. Desde Correos, recomiendan revisar los buzones, ya que si el cartero, después de hacer dos intentos de entrega en mano de la carta para la emisión del voto, tiene la obligación de dejar el aviso para recoger la carta con la documentación.